Pero yo quiero que tú te vengas y que te des cuenta que era de verdad lo que prometí No te creas lo que te daron de mí, un segundo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y decirte que en el primer comentario fijado está mi último vídeo Que es una vídeo respuesta a la bachata de Manuel Turizo Espero que vayas y le des todo el apoyo del mundo Un besito ahí y ojalá me des ese like, espero que te guste Vamos ahí con Cristina Aguilera cautiva al cantar su tema de la reina En los premios Billboard 2022, no me espero más Cuidado show, cuidado espectáculo, me lo habéis pedido mucho por Instagram, en los comentarios y todo Y aquí estoy Cuidado show Cuidado Cristina Aguilera Cuidado Recemos a la diosa Puede ser un espectáculo Bien, como quiere que veamos que está cantando en directo y que le va a dar su toque de live Una vez lo dije en un live de Cristina Aguilera Al principio los primeros lives que reaccioné Que se toca mucho el linier, el aparatillo que llevas aquí para escuchar cuando estás cantando Para escucharte Y yo dije en la reacción que hice Lo debe tener mal puesto o algo porque no para de tocárselo Y me dijisteis en muchísimos comentarios Que es una manía suya, que siempre como que se lo toca Y es verdad que llevamos 37 segundos de canción Y ese lo ha tocado como 4 veces el linier Otra vez se lo toca Qué guapo El aro de luz Otra vez se lo toca Son tics de cada artista Cuidado, 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 cuidado Aquí se siente cómoda ella Recordar que esto es un directo, por favor Tenerlo en mente que esto es voz en directo Va a subir el volumen aquí ¿Perdona? Tremenda, tremenda barrida, ¿no? De lengua Te juro que la tengo que escuchar algún día en directo Porque no tiene nada que ver Escucharlo aquí Hay que escucharlo ahí, que lo digo ya ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Ale! Brutal este momento Como rasca la voz, eh, ahí Cómo le gusta rascar la voz en este trozo de la canción Increíble y me da miedo el final Porque creo recordar Que la canción original Al final Se recrea en un grito increíble Y aquí lo va a hacer Aquí lo va a hacer Me la juego Pero no vas a encontrarme En tu destino Lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y el día que tú Te fuiste Y juré Y juré Y juré Que ningún hombre Volverá a buscarme triste Ya Está altísimo Está altísima la nota Aunque sigas siendo el rey Y no haya nadie Que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste Sin la rey Y no haya Que sigas siendo el rey ¡Puedes nadie! Cuidado, 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 cuidado Quedan 20... No, 30 segundos De vídeo Cuidado lo que viene ahora, eh Por favor, eh Cristina Enfócala, enfócala de cerca ¡Qué tremenda voz de esta tía, te lo juro! Se ríe como diciendo Venga Ahí lo lleváis Ahora A dormir Increíble Increíble la voz Increíble la voz De verdad Mira, el momento más reproducido Efectivamente A ver, un momento Claro, 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 claro Vamos a escuchar otra vez, eh Vale Lo he mirado 10 segundos de grito Altísimo de nota Muy potente Y reventando todo el estadio Buenísimo 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 Y que viene de 4 minutos Cantando un tema Que es súper agudo Que es súper difícil Que es increíble Cristina Aguilera Increíble Y de verdad que Tengo muchas ganas De a ver si viene a España A cantar Y La puedo ver Con La acústica De escucharla En directo De verdad Debe ser espectacular De verdad Increíble Déjame en los comentarios Eh ¿Qué te pareció? Cuando viste el live De la reina Eh De Cristina Aguilera Cantando Cristina Aguilera Obviamente subió la nación Y Recomiéndame Algún otro live Que te encante Déjame en los comentarios Y nos vemos mañana En la siguiente reacción Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Y en el primer comentario fijado Está La bachata Mecer La respuesta Espero que te guste Y le des apoyo ahí Que vamos para arriba Besito Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Ah Ah Shhh Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Un segundo Un segundo No te creas 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 Gracias.